Música Resulta evidente que los fractales saltan a la vista. Música Si todas estas redes biológicas son fractales, eso significa que obedecen a unas simples reglas matemáticas, lo que nos puede llevar a entender mejor su funcionamiento. Si te paras a pensarlo, no resulta muy difícil tener un conjunto de planos de cada una de las fases en las que aumenta. Pero si tenemos un código fractal, un código que nos diga cuándo ramificarse a medida que va creciendo, en ese caso, un código genético muy simple puede producir lo que parece un organismo complicado. La evolución por selección natural ha dado con un diseño que parece proporcionar su mayor aprovechamiento. Música En 1997, Wes Brown y Enquist anunciaron su controvertida teoría de que los fractales albergan la clave a la misteriosa relación entre la masa y energía utilizada por los animales. Ahora están probando su teoría en un nuevo y audaz test, un experimento que les ayudará a determinar si la estructura fractal de un solo árbol puede predecir cómo funciona toda la selva. Las mediciones del tronco nos indicarán... Enquist ha viajado a Costa Rica, a la provincia de Guanacaste, en la parte noroeste del país. Música El gobierno ha reservado más de 120.000 hectáreas en Guanacaste como área de conservación. Música Esta selva tropical, al igual que otras de todo el mundo, ejerce un papel fundamental a la hora de regular el clima del planeta, ya que absorbe el dióxido de carbono de la atmósfera. Si contemplamos esta selva, básicamente podríamos decir que respira. Si comprendemos la cantidad total de dióxido de carbono que absorben estos árboles, entonces podremos comprender mejor cómo esta selva finalmente regula la cantidad total de dióxido de carbono de la atmósfera. Música Con un número creciente de niveles de dióxido de carbono a nivel mundial, ¿cuánto CO2 puede absorber una selva como esta? ¿Qué importancia tiene a la hora de protegernos del calentamiento global que estamos experimentando? Enquist y un equipo de científicos norteamericanos opinan que la geometría fractal podría ayudar a la hora de resolver estos problemas. Música Van a empezar haciendo lo último que pensarías que haría aquí un científico. Cortar una balsa. De todas formas se está muriendo y además cuentan con el permiso de las autoridades. Música Enganchar una cuerda en una de las ramas superiores ayudará a asegurar que el árbol caiga justo donde quieren. Música Muy bien, muy bien. Música A continuación Enquist y sus compañeros se disponen a medir el ancho y la longitud de las ramas para saber su estructura fractal. Música También miden cuánto dióxido de carbono contiene una sola hoja, lo que les ayudará a averiguar cuánta cantidad es capaz de absorber todo el árbol. Si sabemos la cantidad de dióxido de carbono que puede absorber una hoja, esperemos que usando la regla de la ramificación fractal, podamos saber cuánto dióxido de carbono es capaz de absorber el árbol. Su idea es pasar de este árbol a toda la selva. Vamos a censar este bosque. Vamos a medir el diámetro en la base desde los árboles más grandes hasta los más pequeños. De esta manera podremos hacer una muestra de la distribución de tamaños de la selva. Música Aunque el bosque pueda parecer aleatorio y caótico, el equipo cree que posee una estructura. Una que increíblemente es casi idéntica a la estructura fractal del árbol que acaban de cortar. Lo bonito de esto es que la distribución de tamaños de los árboles individuales del bosque parece coincidir a la perfección con la distribución de los tamaños de cada rama de un solo árbol. Si están en lo cierto, estudiar un solo árbol hará que sea más fácil predecir cuánto dióxido de carbono puede absorber todo un bosque. Cuando terminan aquí, cogen sus mediciones y regresan al campamento base para ver si están en lo cierto. Entonces esto sería el árbol, ¿no? Lo curioso es que si miras el árbol, ves que se repite el mismo patrón de las ramas entre los troncos del bosque. Genial. Tal y como lo habían predicho, el número relativo de árboles grandes y pequeños coincide con el número relativo de ramas grandes y pequeñas. Resulta increíble, son paralelos. La inclinación de la línea del árbol parece ser la misma que la del bosque. Entonces supongo que mereció la pena cortar el árbol. Sí, sin duda mereció la pena cortarlo. Hasta ahora, las mediciones obtenidas parecen apoyar la teoría de que un solo árbol puede ayudar a los científicos a evaluar cómo esta selva está ayudando a ralentizar el calentamiento global. Analizando los patrones fractales del bosque, nos ha permitido hacer algo que no podíamos haber hecho antes. Contar con una base matemática para luego predecir cómo el bosque en conjunto absorbe el dióxido de carbono. Por último, resulta importante para entender qué podría pasar con el cambio climático global. Durante generaciones, los científicos han creído que lo agreste de la naturaleza no se podía definir matemáticamente. Pero la geometría fractal nos lleva a un entendimiento completamente nuevo que revela un orden subyacente determinado por unas meras reglas matemáticas. Lo que solía pensar durante mis caminatas por el campo era, son solo unos cuantos árboles de diferentes tamaños, los grandes aquí, los pequeños allá, dando la sensación de que es un desastre arbitrario y caótico, cuando en realidad posee una estructura extraordinaria. Una estructura que se puede trazar y medirse utilizando la geometría fractal. Lo que resulta realmente asombroso es que podemos traducir lo que vemos en la naturaleza en el lenguaje de las matemáticas. Yo sinceramente no creo que haya nada más bello que eso. Las matemáticas son la única estrategia para entender la complejidad de la naturaleza. Hoy en día, la geometría fractal nos ha proporcionado mayor léxico. Con este nuevo vocabulario podremos leer más cosas acerca del libro de la naturaleza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.